Atentados suicidas, lo estamos viviendo y es difícil de creer, siempre la realidad lo hemos dicho repetidas ocasiones, supera a cualquier ficción. Ariel Motsasos, nuestro corresponsal en Nueva York, ¿qué tiene? En las calles de Nueva York la gente está aterrada, hay rostros, la gente se está abrazando, está llorando, pudimos ver a seis personas saltar del World Trade Center. ¿Decías que seis personas saltaron? ¿Saltaron del World Trade Center? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando se dio este choque, pudimos observar durante el segundo choque del avión a seis personas, que bueno, pues saltaron aterrorizadas. ¿Desde el edificio? ¿Perdón? ¿Desde algún lugar del edificio? Sí, desde el World Trade Center, desde la torre número dos de la torre del lado oeste. Señor, 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 se acaba de caer una parte de una de las dos torres gemelas, se colapsó y en estos momentos, señores, impresionante la escena, acaba de caerse una de las dos torres gemelas, señor. Es algo que ni la mente más avanzada en ciencia ficción de Hollywood puede llegar a concebir. Es realmente impresionante. Es algo superior a... Y en estos momentos se confirma, señor, otra explosión, por desgracia, aquí en Manhattan, en el downtown otra vez, en la parte baja de la isla, se acaba de confirmar otra explosión, todavía no sabemos en dónde. Nueva York, ya sobra decirlo, Nueva York y el país entero está en alerta terrorista máxima. Estamos ante la cadena, la serie de atentados más terrible en la historia de la humanidad. Realmente en estos momentos la ciudad se siente totalmente paralizada, la gente está con rostros desencajados. Estamos viviendo un episodio verdaderamente increíble. Tenemos que hacer, créame usted, un esfuerzo por mantener la calma, por seguir hablando, porque la garganta no se cierre, porque las lágrimas no afloren. Aquí no estamos hablando de ser pro norteamericano o no. Estamos hablando de vivir un atentado terrible en donde no sabemos cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños han muerto a causa de estos atentados. Quienes viajaban en ese avión que es obligado a desviarse de su curso para... Nadie puede imaginar lo que vivió esa gente, que veía como alguien estaba obligándolos a ir a estrellarse contra las torres gemelas. Estamos hablando de algo terriblemente real. Señor, se está desbordando ahorita... La otra torre, en este instante se viene abajo. Se está viniendo hacia abajo la segunda torre gemela, la torre del lado oeste. Y en estos momentos, supongo, producto de una cuarta explosión, se está cayendo la torre gemela número uno. Y es impactante ver cómo en un sector en donde uno está muy acostumbrado, obviamente, a ver las torres gemelas como parte de, valga el uso de esa palabra en este momento, del paisaje de la isla, ha quedado el espacio total y absolutamente abierto, la torre está, pues, ya totalmente desmoronada, hay una nube de humo impresionante, una nube de polvo.